Los Pumas de Gustavo Lema llegan a la décima jornada con una consigna, llegan con una deuda. Ganar como visitantes en esta clausura 2024. Más allá de lo que se pudo pensar en su momento con la salida del turco Mohamed y la llegada de Gustavo Lema al timón del conjunto Los Pumas, de si daría Lema o no continuidad al proyecto que en su momento manejó el turco, bueno, ahí está la muestra. A los ojos de la afición, a los ojos de los seguidores del fútbol, lo que practica actualmente el cuadro universitario es atractivo. Lema ha procurado ser un técnico coherente con sus ideas, pero también un técnico que sabe que esto es un espectáculo. Y le gusta, ya sea como local o como visitante, que su equipo se brinde para la afición universitaria, pero también ha llenado el ojo de la afición del cuadro rival. Y precisamente en ese sentido es como se ha manejado hasta el momento el cuadro universitario. Suma 15 puntos en nueve jornadas disputadas, con cuatro triunfos, tres empates y una derrota. Pero fuera del estadio olímpico universitario no han podido ganar. Están en el pelotón de los ocho clubes en el actual certamen que no han podido sumar de tres puntos fuera de su casa. Y con esa misión justamente enfrentarán la décima jornada visitando en el gigante de acero a los rayados de Monterrey, al equipo de Fernando El Tan Ortiz, al equipo que maneja la pauta, que marca los parámetros en el fútbol mexicano en este certamen, los rayados de Monterrey. Así que la misión que tiene Gustavo Lema con sus Pumas este fin de semana es trascendental para salir de ese pelotón de ocho equipos que no han podido sumar de visitantes. Gustavo Lema tiene un compromiso con su proyecto, tiene obviamente sus ideas, su filosofía, pero no se sale de ellas. Sabe que puede tener un equipo competitivo y así lo para, ya sea de local o de visitante. Pero los Pumas estarán este fin de semana en la Sultana del Norte, con la misión de poder, ahora sí ya, lograr un triunfo en calidad de visitantes. ¡Gracias!